Gente, en este vídeo vamos a hablar de las palabras de Messi tras el partido entre el PSG y el City, así como de las declaraciones de su entrenador Mauricio Pochettino, de su exentrenador y rival ayer Pep Guardiola y de una acción del argentino durante el partido que ha levantado bastante controversia. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Messi tras el PSG City de Champions League. Leo Messi empezó a hacer historia este martes pasado con la camiseta del Paris Saint Germain contra el Manchester City. El argentino marcó su primer gol como jugador parisino en la victoria sobre los ingleses por 2-0. El 30 anotó el segundo con un gran disparo desde la frontal del área que él mismo celebró como si de un tanto en una final de Champions League se tratara. Tras el partido, el de Rosario habló con los medios de comunicación y reconoció que tenía muchas ganas de marcar su primera diana con el PSG ante su público. Lo dijo así, tuve pocos partidos todavía pero tenía ganas de marcar ya. Ha sido mi segundo partido en este estadio y poco a poco me voy acostumbrando al equipo, a los compañeros. Comenzó el atacante que también admitió que era un encuentro clave para los franceses. El cuadro de Pochettino tenía que ganar ante los Citizens tras su pinchazo en Brujas y no falló. Dijo lo siguiente Messi, sabía que hoy era un día importante pero hay que seguir, quedan muchos partidos esta temporada. Indicó lo siguiente además, lo importante era ganar contra un inmenso adversario, uno de los candidatos a la victoria final. Había que vencer para olvidar el empate de la primera jornada. Así lo comentó Leo, que compartió delantera con Neymar y Kylian Mbappé, un tridente de lujo que aún tiene que ir encajando pero en el que el argentino ya empieza a sentirse cómodo. Lo dijo así, empezamos a conocernos y a jugar juntos, estoy seguro de que vamos a mejorar poco a poco. También tenemos que crecer como equipo, esta noche hemos jugado muy bien pero tenemos que darlo todo y controlar más los partidos. Por último insistió en que el PSG tiene que seguir mejorando y volvió a repetir lo importante que es ganar a un rival de la entidad del City. Finalizó diciendo lo siguiente, hemos ganado un partido importante contra un adversario que juega de la misma forma desde hace mucho tiempo. Con inmensos jugadores que ya ha jugado una final pero hay que mantener la calma, es una victoria importante pero hay que seguir mejorando. Por tanto contento y feliz como no podía ser de otra manera un Leo Messi que amargó la noche a uno de sus ex entrenadores, a nada más y nada menos que a Pep Guardiola. El de San Pedro lamentó la derrota de su equipo por 2-0 contra el PSG en Champions League que atribuyó a la falta de gol. Al tiempo que aseguró que a Leo Messi, autor del segundo tanto, le desea lo mejor esté donde esté, dijo lo siguiente, deseo lo mejor a Messi. Pasamos un periodo feliz en Barcelona y si ahora ha decidido venir a París, le deseo lo mejor, dijo el técnico que agregó lo siguiente. No se puede contener a Leo 90 minutos, acaba de superar una lesión y le falta un poco de ritmo pero cuando tiene el balón no es fácil pararle. Pese a todo nos hemos procurado ocasiones, estoy satisfecho de la forma en la que hemos jugado, hemos hecho lo que debíamos hacer, este es nuestro equipo, hemos hecho nuestro juego. Así lo señaló Guardiola que agregó lo siguiente, conozco a Messi y este tipo de jugadores que cuando juegan juntos son excepcionales, sabemos que no se pueden controlar durante 90 minutos, hay dos posibilidades, defender todo el rato o tratar de atacarles, es lo que hemos hecho, tenemos que seguir, no hemos marcado y tenemos que preguntarnos por qué. Agregó Guardiola que dijo también lo siguiente, creo que hemos jugado bien, como en Stamford Bridge donde derrotaron al Chelsea el pasado sábado, me da la impresión de que ellos han estado más agresivos, hemos tenido muchas ocasiones pero ellos tienen muchos jugadores de calidad, pero creo que nosotros hemos jugado bien, nos ha faltado marcar. Así finalizó un Guardiola que se mostró impotente ante Leo Messi, vamos ahora a ver las declaraciones de Mauricio Pochettino, también sobre el partido y sobre el gol de Leo Messi. El argentino confesó que sintió una emoción especial en el primer gol de Messi con su nuevo equipo, tras haber sufrido muchos goles en contra del argentino en el pasado, lo dijo así, no soy de celebrar goles, los vivo internamente, pero este de Messi lo grité, son muchos años mirando marcar goles a Messi, siempre en el lado de enfrente, pero el primero de mi lado y tenía que celebrarlo, dijo tras imponerse al City por 2 a 0. Pochettino insistió en que Messi necesita algo más de tiempo para encontrar su mejor versión en el PSG, lo dijo así, es la primera vez que cambia de equipo, siente cosas diferentes, emociones nuevas, así lo comentó el técnico que dijo estar contento con la victoria, aunque reconoció que le hubiera gustado tener más el balón, tras un duelo en el que el dominio fue abrumador del rival, dijo lo siguiente, nos gusta tener el balón, pero el City lleva años bajo la mano de Pep, cada año mejorando al equipo, en eso estoy insistiendo porque me gusta tener más el balón, pero cuando estás en construcción, nos estamos construyendo, es importante también ganar de esta forma, afirmó Pochettino, que dijo lo siguiente, estamos contentos de la victoria, 3 puntos que nos ponen en buena situación para clasificarnos, el equipo ha sabido en las diferentes fases actuar, cuando había que tocar y cuando había que sufrir, porque el City nos empujó, el equipo se ha puesto el mono de trabajo, hemos sabido atacar con la calidad que tenemos y marcar dos bonitos goles, los jugadores merecen todo el crédito, indicó Pochettino, que afirmó lo siguiente para finalizar, ante un rival que es uno de los mejores del mundo, con el mejor entrenador del mundo, estoy contento de haber obtenido este resultado, las victorias dan una plataforma más amplia para seguir mejorando, el espíritu tras una victoria es bueno y el ambiente es mejor, por tanto, satisfecho, como no podía ser de otra manera, Pochettino a finalizar el partido, y vamos a hablar ahora chicos, de una acción llamativa de Leo Messi durante el partido, que ha levantado controversia en el mundo del fútbol, Messi es uno más, y en el PSG ya ha dejado una imagen nunca antes vista, se puso tirado detrás de la barrera para frenar un posible disparo por abajo de Marez, y las redes se llenaron de elogios y de memes, en BT Sports, estuvo comentando el encuentro como es habitual el ex jugador Rio Ferdinand, y no se cortó a la hora de opinar lo que le pareció ver a Messi recostado en el césped, dijo lo siguiente, no podíamos creerlo, es uno de los mejores de la historia y alguien tuvo que decirle a Pochettino en el entrenamiento, que Messi no podía hacer eso, no puede, es irrespetuoso, así lo afirmó el ex del United, que mandó un mensaje a sus compañeros, quienes tuvieron que para él ocupar el sitio de Messi, porque lo que se vio no debería haber sucedido, él no es de los que se ensucia la equipación, no es algo que haga Messi, acabó diciendo por tanto Ferdinand, aquí podemos ver la acción de un Messi recostado en el césped, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!